Todos los días se paseaba secamente por el muerto y bajo el sol La hora muerta, piedra muerta, la agonía de las naranjas bajo el sol La vida vive entre ese muro y las paredes de silencio Y los cales en tinelos de sus sueños no dormían Veían sombras de carne en las sombras del jardín La luna muerta, noche muerta, la agonía de un rosario ante el portón Y un incendio amarillo y provisorio consumía el corazón Y comenzó a buscar por entre las hogueras Lentamente y su corazón ya no temía las llaves del invierno Y las guiñuelas sin mí habría de llegar Lentamente y su corazón ya no temía las llaves del jardín El amor 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 El amor